Muchísimas gracias compañeros, así es, arrancamos ya con la tercera hora de información por supuesto de este espacio de En la Mira y tenemos toda la información climatológica al momento, una temperatura que poco a poco está cambiando alrededor de entre los 19 y los 20 grados centígrados, como le comentaba 90% de humedad, ya se están registrando lluvias en ciertos puntos del área metropolitana, así es que por favor maneje con mucha precaución, se da el paso para evitar el caos vial durante esta jornada de lunes y como le comentaba ya durante la noche nuevamente viene un ligero descenso en las temperaturas ya por eso de las 11 y 10 y 11 de la noche, 17 grados centígrados teniendo el cielo totalmente cerrado y estos valores permanecen incluso para los próximos días, valores muy agradables teniendo para el día de mañana martes 19 grados centígrados por la mañana y por la tarde, el termómetro se recupera hasta alcanzar los 27 grados centígrados presentando nubosidad, al igual que para este miércoles mitad de semana 16 grados por la mañana, sin embargo se espera que sea una temperatura por la tarde cálida de 31 grados centígrados y ya para el jueves viene este ligero descenso en las temperaturas que yo le comentaba debido al sistema frontal número 33 que está afectando precisamente al norte de nuestro país y por supuesto afecta al estado de Nuevo León, 11 grados centígrados como mínima teniendo 22 como temperatura máxima, sin embargo ya para el viernes inicio de fin de semana, si usted ya está planeando la reunión familiar o con los amigos quédese tranquilo porque sobre todo permanecen temperaturas muy agradables, 13 grados como mínima, 21 como máxima, cielo totalmente despejado lo que nos mejora totalmente el panorama en comparación de los días anteriores para el sábado valores similares, 16 grados como mínima y para la tarde el termómetro se recupera hasta alcanzar una máxima de 25 grados centígrados, así es que ya lo sabe, a disfrutar de estos próximos días, sin embargo hay que estar al pendiente porque como vemos hay presencia de nubosidad y con ello probabilidad de lluvia, sin embargo ya para el fin de semana poco a poco las temperaturas empiezan a recuperar y el panorama empieza a mejorar. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, continuamos aquí en La Mira, por supuesto tenemos más información.